Esto pesa. Creo que he pillado un resfriado. No te escucho. Tengo que verlo. Si quieres, hablamos por radio. Bien. Bien. Está petada ya el camión. Está petada ya el camión. No, calla, calla. Espera los bidones aquí. Mételo ahí en los bidones. Listo. Bien. 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 Falta una tienda más de esa. Está aquí. Bien. 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 vamos, ponte la radio hombre ahora? venga vamos venga Tarkov siempre estoy con la misma tio, 10 años y todavía tio tengo la garganta para atrás, súbete de eso donde tenemos que ir? a Tara Harbour madre mía, no podían haber hecho un sitio más de Harbour no podían haber probado no podían haber probado ahora vamos bueno vamos a llegar bien pues 10 años y no ha cambiado ni la mínima sigue siendo un gilipollas que no ha cambiado que? que no ha cambiado ni la mínima sigue siendo un gilipollas en 10 años, no ha cambiado nada es hasta que se muera se morirá siendo gilipollas ya ves a mi mientras me pague lo que quiera por cierto hemos hablado del salario nos debería pagar por lo menos un par de gemitas de plata o algo un lingote un lingote diría yo le pedimos un lingote a tu si porque este cargamento es un cargamento un cargamento pito hecho no? bueno pues cuando llegamos sacamos las pipas y le decimos que es un lingote ok que ha pasado? se ha muerto que pasa tío? el camión se ha muerto? me cago en todo pero que pasa? que pasa esto? me cago en todo espera arreglalo tío que mientras mientras cubro la zona no vaya a ser se me dio un martillo me dio un par de golpes a esto me la voy madre mía a ver que estaba por aquí el martillo a ver a ver en la caja de herramientas creo que había no? si espérate que lo busco que tiene que estar por aquí porque tela ya lo tengo a ver si es esto no? si aqui aqui esta esta para el fondo a ver dale unas cuentas espera yo lo le voy dando o que? vele dando vele dando venga me cago en todo pero no le estas dando ni una le por el lado ah 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 esa si es buena ah 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 si a ver a ver agua en todo venga coño a ver prueba ahora intenta arrancarlo espérate voy a ver si a ver prueba tu prueba tu porque yo no no me jodas no no ha muerto ha muerto ha muerto totalmente el camion la madre que me paria el tronco me voy a cagar a estar en la bolota de oros joder hostia pues entonces vamos a a cogerle uno slack no? cogemos cogemos una slack o que? si llevas tu o yo? voy yo y pillo uno espera venga me voy a quedar en todo quedate cubriendo la mercancía me voy a venir alguien claro que remedio no 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 me cago en todo me cago en todo el slack el slack está ahí espero que no le diga a donde vamos gente mira tío como nos asalten tío la vamos a tener ya veras y anda que es que llevamos mucha historia que llevo una puta está quedando el slack con la gente para venderle cosas en la presa en 5 minutos pues tiene que recepcionar el cargamento pero ese tío ese tío de llamada tu sabes de que se va a armar allí cuando llegue y no haya? que esta gente esta salvajada que se juntan y se pegan tiros aunque no me gusta nada estar aquí tirado con el camión este hecho miedo igual es porque le he apretado de más al camión sabes? y no no se no debería haberle apretado tanto pero yo que se loco tampoco iba muy bien muy deprisa pero claro es que el camión va cargado hasta las tetas igual ha sido por eso también que si le apretas mucho con el camión cargado ya sabes estos cacharros son una mierda a ver si este funciona que que pasa de verdad tío cada día nos dan peores herramientas para trabajar loco bueno pues hay que coja ahora a procurar el apretante para que no se queme el motor si es que vaya mierda camiones ¿dónde está? que no te veo a ver si te voy a ir a pillar ah vale ahí aquí aquí parate ahí parate ahí venga vamos a vamos a mudar la mercancía rápido si vale vale no No me jodas, tío ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No me dejan coger la mercancía Ponte para el lado derecho Que parece que sí está mejor, tío Para sacarla Sí, 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 vale Espera Voy a sacarla toda Venga Y los bidones también Habrá que sacar Pero hay un bidón que no tiene nada dentro, tío Aunque bueno, podemos cogerlo dentro de los bidones Y mover los bidones Cruz off, tío Qué vida de mierda Qué vida de mierda Trabajamos el doble para cundir la mitad Pero qué, tío ¿Cuántas veces vamos a cargar y descargarme? No lo sé Es una mierda, loco Esa es la polla Incluso ¿Te acuerdas cuando trabajamos en este parque? En el Anamash Ahí sí que vivíamos bien Ya ves La pena es que la Anamash se fue a tomar por culo Eso sí que era vida, tío Ojalá volviera la Anamash Ojalá volviera la Anamash ¿Eso tiene bidones ahí ese camión o no? Tiene, tiene Te los dejo fuera Te los quito Ah, bueno, sí Quítalos mejor Quítalos, va a ser lo mejor Y este tío, entonces ¿Estás mirando los mensajes de la PDA? A ver qué pollas están haciendo eso Pues que te da Pues vaya birria del camión azul No vale ni para tomar por culo, hermano Ya te digo A ver, ¿qué dentro qué hay? Pues en uno hay mierda Y en el otro está vacío Ah, las tiendas estas y ya está Vámonos ¿Pero dónde las metemos las tiendas? ¿En alguno de estos? Sí, en un bidón de estos Venga, va A ver cuál es cuál Me voy a cagar en la madre de hostias A ver, este no es Tampoco ¿Qué es este? ¿O qué tengo yo? Tengo yo, ¿no? Sí, este Me tenía que haber Tocar a mí El que hay que grabar Sí, eso me cago en mi puta vida Venga, vámonos a la mierda Espere, espere Voy a quitar la batería a este Voy a hacer que nos lo roben Vale Voy a quitar el tío de aquí en medio Los putos bidones Que todavía viene alguno y se hostia A ver, que me parió Qué dolor de riñonada, loco Vámonos, vámonos Vámonos Y venga, voy despacito con este Porque claro, como nos dan mierda de camiones Te dañan a la puta Porca, que esto es incluso Mierda Claro Lo que pasa Si es que así no se puede Así no Así no se puede Pues no, no se puede No se puede, hostia Tío, por lo menos queríamos el nada más Es que está la jodla Si me hubiera llevado la bomba a esa por delante Me había quedado muy gusto Eso a lo mejor podemos coger A lo mejor hay otro grupo Que podamos hacer de seguratas otra vez No se, a ver A ver Si esto remonta Porque tío, no lo verdad Un día podemos pasar por las ciudades esas Que se han hecho nuevas ¿Cuál ciudad? Pues hay una cerca de la costa Y otra al lado de Jalobisco La del norte Esa que es como una islita Más mucho en la bahía de Nusión Si Pero chaval Se la han construido encima De un montón de desperdicios De cuando la bomba, loco Y eso tiene que ser radiactivo seguro Pues... Fijo tío Esos radiactivos fijo Mira, mira Mira Abro la puerta Y no me hueles No me hueles Es justa radiactividad Sufre Nos vamos a poner de cáncer Deberíamos quedarnos Con alguna de esas pastillas Y curas radiactivas Pues a ver tío Cuidado me cago en Dios Uff Espera tío ¿Qué te iba a decir tío? Que con las putas pastillas esas Bueno Las pastillas es fácil tío Pero sabes lo que no es fácil Las curas Porque las curas tío Son como ¿Te acuerdas con lo del coronavirus? Sí Cuando empezaron a faltar curas En los hospitales Y se daban cuenta Pero curas de verdad De vacunas Pues Curas hay muy poquitas Hay atrás En el cargamento Me ha fijado Hay dos objetos Si quitamos de dos o tres viales Uno o dos para nosotros Se va a notar mucho Va a ser limpio Pero de las pastillas Sí, ¿no? A ver Si el lag no nos paga Trincamos pastillas Y las vendemos luego en negro ¿Qué te parece? Buena idea La madre que me parió con los lobos Lobos Ahora venga la puta No, no, no Hostia, hostia ¿Pero qué te pasa hoy? No, pío Ha sido culeado el puto camión Loco Su puta madre La verdad, loco Qué vida más puta yo Bueno, por lo menos Al cambiar de camión Despistaremos A A esos quebrones Vamos a despistar a Pepe De los malos Vamos a despistar Pero a lo mejor Están buscando un camión azul Ahora tenemos uno Naranja La puta zona radiactiva Con dos cojones Hostia, hostia Esta zona radiactiva Es verdad Sal rápido de aquí Sal rápido de aquí Pero rápido Sal rápido Sal rápido Sal rápido Sí, sí, sí Ahora, ahora Cuando pasemos esto Algo hay que tomarse Me da un mal rollo Mira ¿Has visto eso de naranja? Son pastillas de esa De esa de mierda Sí, sí, sí Hostia, cómo está esto, tío Cómo está esto Pira, pira Tira millas Tira millas Que no nos pagan lo suficiente Que te lo digo yo No nos pagan ¿Qué pasa, tío? Hostia Bueno, por lo menos No Tengo que ir a la zona Estar radiactiva Sí, la próxima vez Miramos otra ruta, tío Por aquí no pasamos más, eh Tío, que hay un zombie Hay un zombie naranja, tío Ahí Con un mono de esos Claro, hostia Son los que se quedaron ahí Que no le dio tiempo a salir Tío, con esos monos No se supone que Que se puede Sobrevivir a esta mierda Míralo, míralo Cómo he sobrevivido Igual fue con la puta bomba esa, ¿no? La puta nieve me ha hecho volcar Casi el puto grande Ya Y más adelante para Que nos vamos a tomar Pastillas de esas A ver, igual no pasa nada No sé si se ve en un momento Pero lo que pasa Bueno, sí, hemos pasado rápido Tú te sientes mal O te sientes bien Yo me siento de puta madre Como siempre Un poco en la mierda Porque tu video es una basura Pero... Según leí yo En una revista Si no te tiras O sea, gente que iba A Chernobyl De visita ¿Sabes? O sea, que ya si las radiaciones bajan Como ahora Que ya han pasado Con un sañito Claro Igual no nos pasa nada Yo creo que no De todas formas Vamos a brincar algo O si acaso Como no nos van a pagar bien Brincamos Porque ya con un sañito Ya no nos paga Hostia, que frío Voy con el plumas este Y aún así tengo frío Es que está la polla Del clima de mierda A ver, háblame Que estoy subiéndole El volumen a la radio Un poco Háblame Que digo que Me cago en todo Que voy con el plumas Te digo Que aún así tengo frío Es que Es un frío aquí De mierda Oye, ¿teníamos que ir A Tara Harbour o a dónde? Tara, Tara Vale, vale Se me ha dicho La presa del norte Y el chocos Te digo No, hombre Que el puto Slack Va a la presa del norte A hacer una transacción Ahora En mitad de la entrega Oye, pues Van a tener que esperarse Sentados Porque de que lleguemos Nosotros a Tara Harbour No queda nada No sé Pero si llegamos a Tara Y no está El puto Slack Le dejamos los cofres Allí Y tiran la puerta Y que se busque Las habichuelas La cual Se le fue yo Yo no pienso estar allí Esperando, ¿sabes? Para que vengan a atracarnos O cualquier cosa Joder, loco Que no está pa' loco Te digo yo Pero esto no está pa' loco Voy a llegar a este puto Puto, muertos Y ahora ¿Dónde estamos? ¿Esto es Snowbeats? ¿O qué es? Ya ni lo sé Sí, creo que es Snowbeats Tío, pero va aún mal, ¿no? No, no, pues ya No, pues ya Esta está cortada Está cortada esa carretera Me cago en mi puta Había loco Sabrá que dar la vuelta aquí Como podamos Sí, a ver Déjame ver el mapa Un momento Hostia, tú Qué voltón hemos dado Bueno, bueno Podemos arreglarlo Podemos arreglarlo Ahora, dime Pero vamos a tener que pasar Por el instituto ese Por aquí Por esta carretera, ¿no? Para acá Sí Pues bueno, vamos Pasamos por el puto instituto ese De los huevos Que me acuerde Cuando uno salía Había nos pintarán la tiara ¿Te acuerdas cuando nos mandaron A echar a los cabrones Esos del agujero? Sí Aún siguen ahí los hijoputas Qué lintero han montado Eso no hay quien lo saque de ahí ya Guau, tío ¿Te acuerdas Que me quedé inconsciente Cuando me lanzaron La granada de tu vidora aquella Mientras que se follaron A nuestros compañeros Que los mataron Sí, pero es que Cuando me levanté Yo estaba babeando Encima tuya Que me quedé también yo inconsciente Tío, tío Es que me lloraba hasta el culo Que el día Me lloraba hasta el culo Con el glass lacrimogener Se que nos tiraron Qué hijo de Nos podían haber subido El sueldo y todo, tío Y al final Bueno Al final Tampoco hubiésemos muerto Hubiésemos muerto allí ¿Sabes? O sea que En realidad Nos salió mal Nos salió mal, tío Pero por lo menos Salimos vivos Claro, nos salió mal Pero si hubiésemos seguido Trabajando para nada más Estaríamos muertos, ¿sabes? Ah, no Claro Con el despido Nos salvamos Toma, toma Tómalo Mira, tú también Tú también muerdas No sabes Toma, me lo puse Lo que me encanta Bueno, Rousseau Tiramos que eso, ¿no? Sí Si vemos Si vemos a alguien Así con actitud extraña Yo acelero, tío Sí, pero Que ni nos lo pensamos A machete, ¿eh? Yo acelero Tú saltas del bicho En marcha Le he pegados Cuatro tiros A su cadáver Y van a entrar Ya veis Que no podemos perder Este curro Será una basura Pero nos va de comer Es lo único Que tenemos ahora, tío Mira, tío ¿Te acuerdas Cuando espera El segundo curro? Yo que no Que no nos importa Buenas mierdas Ya ves Ahora vamos a tener Que tragar mierda Del slag Ese tío Pero a palabras, loco Y a ver quién te tose Ahora que se ha hecho El marreco del pueblo Pero es tú que se quema el camión Que me ha sentado el testigo Vale La siguiente salida Pilla la pala derecha Vale Vale Lo siguiente Quería para la derecha No Sí, que si no Nos vamos para el norte Bueno, voy a tapar La derecha Cogida Ahora vamos al oeste ¿No? Sí Estamos yendo hacia el oeste Bordeando Este mente Este nuclear De mierda ¿Izquierda? Aquí Izquierda Izquierda Sí, ¿no? Sí Porque por ahí Nos metemos adentro Claro De lámina nuclear Hasta lámina de uranio Exacto Vale, vámonos Cago en Dios Es que un día voy a matar al slag Y con los huesos de su cuerpo Me voy a subir a toro alto Y me voy a quedar en todo Es un montón Que tiene hasta los muros Que has cometido Cuidado Que aquí Aquí hay muchas curvas Ya lo he visto Me voy a quedar hasta el naus Que verdad, tío Que venga alguien Y me pegue dos tiros Y como la dirección Es tan cojonudamente buena Dos o menos Pues mira Esto es un camino de cabras Vale, ya hemos pasado La puta A 80 kilómetros por hora Que no se queman Decían Tú pisale Pisale sin miedo Que no se queman Mejor ya no se queman No se queman Vamos que se queman Se queman como me quemo yo Trabajando cada día Hace 43 años Le dio a mi padre A mi madre Le pude echar un kiki Y ahora mira Tengo que trabajar Todos los putos Dez por su culpa Ya ves Tío, ¿sabes lo que Lo que he hecho de menos, tío? ¿El qué? Las putas Ya ves Cuatro Nosotros íbamos de putas Que lloras de ida A ver si alguien abre un burpador Aquí tío Y ahorcabas el billetito En la mesita Y te ibas, tío Vale, chumbo aquí Izquierda, izquierda Factoría Espérate que aquí me dio siempre Un momento Estamos en la factoría Hay que tirar por aquí Para adelante Tranquilo Esto me lo sé Ya Ahora llegamos por allí En el Erfing Giramos Por allí Adelante Producamos al norte Y a la derecha Y llegamos a carajar Sí, todo recto Todo recto O sea En esto Siguiente A la derecha Y ya Pilla más el cálcer Vamos a pasar por debajo Del gasio dentro Sí Y pasamos por el hospital Y ya está la hardware Está controlado ya Ya pues en el hospital Igual Podríamos pillar un poquito Luego al otro barco Pasamos Y es un peal Por allí Un poquito de morfina Y tiene Freedman Y con su capitarrita Hacemos que están a meternos Sí Pero a la vuelta Hacemos la entrega Y a la vuelta ¿No? A la vuelta Paramos Un poquito Lo de la morfina Es lo que me perigo Cuando me perigo Cuando me perigo Que morfina Cago Es que si hubiera Una tía Es que se me movía La biela A topistón Te lo digo Se me movía la biela A topistón Cuidado con el puente Este es madera Un jodido Ya lo sé Ya lo tengo Lo tengo visto Lo tengo visto Lo tengo visto Ya me pego un par de los pies Aquí Mira el puto bicho Ahí parado Que si comerán Un puro Un pollo Y otra gente Bueno pues Sin problemas ¿No? Sí Tranquilo Tranquilo ¿Te has cruzado alguna vez Con los caníbales Esto? ¿Qué? Me había cruzado Si yo aquí no piso Esto es un rollo Esta zona de la isla Yo espero Ya poder cruzar En el rollo Un momento Salceado Yo no sé ¿De dónde está viniendo Tanta gente Tío Pero como siga viniendo Gente de la isla Yo creo que van a volver En plan amas Cuando vuelvan Nos van a contratar Otra vez Porque somos ya Perros viejos De aquí Sabemos todo La verdad es que sí O sea Nadie se mueve Como nosotros ya Por aquí Estoy mirando Por el retrovisor Para ver si veo Alguien Pero cualquiera Ves ¿Sabes? A ver Los retrovisores Están más reventados Que los zombies Tío De esta forma Ya estamos llegando Tío No veo que no Hacemos en nada También te digo La mercancía La salvamos Está un poco Cervatillo Cervo Cervo Loco Casi pillamos Cera Casi lo limpio Tío Lo he intentado Mira tú Esto sí que es un trabajo Tío Una garita de esto Te pones ahí A leer O a lo que sea Claro tío Tienes hecho Es lo chungo Pues esto está ya Casi hecho No, no, no Menos mal Que he frenado Loco Poder Tenía que haber Mudado antes Tronco Pero La puta vía Esa me ha jodido Si es que no Mira el cartel Mira el cartel De ahí delante 20 por hora No le des más 20 pollas 20 rayas Me metía yo ahora 20 por hora Vamos loco Esto es el duro Grand Rally Vale Vale, ahora viene la movidita Esto está siempre lleno de putos podridos A ver Vamos al lío tío No viene ninguno No viene ninguno Es la Es la Ya decía yo A mi colega Y rogarlo Te tengo más navaja Porque tengo nuevo Este, pero si este lo conocía yo Tío ¿Al fulano este? Sí Pues mira que feo el jodio Este trabaja aquí Mira, mira No me digas que a veces no has pensado en Sabes, ¿no? Pues mira ya Hace tanto tiempo Sabes que A veces sí Si te soy sincero Probe una vez, tío Pero te puede pegar Pero eso te puede pegar de todo Se te puede caer en la picha, cacho A ver, a mí no me va a sonar Pero A ver Que no es lo mismo, tío Es que Es como fue a ser una boca muerta, colega Claro No mola Eso te sienta en la mano izquierda Y cuando pasen 10 minutos Te hace una gallola Mejor que eso Ya, pero era por sentir carne, tío Por una vez Ya Bueno, vamos pasando esta mierda O qué Sí Venga, va A ver Ahí tiene las puertas abiertas El pavo este Yo qué sé, tío Yo voy a ir bajándoselos Y los vamos descargando aquí dentro de la nave Y los quitamos de problemas Ahí está Y los quitamos de tiempo Y los quitamos de problemas Dios, tío Me voy a derriñonar de cargar cofres de estos Me cago en su puta madre Ya esto Le vamos a pillar una carretilla o algo algún día, la verdad Acuérdate de pillar un par de botecitos de pastillas, ¿eh? Ah, sí, sí Que eso no se nota Pero yo creo que las pastillas, tío, las teníamos que Las teníamos que dejar por ahí por si acaso nos registra el hijo puta este o algo Porque se cree que le hemos robado, ¿sabes? Las dejamos por ahí y luego las cogemos Que este cabrón a sabe Seguro que tiene todo lo que te he contado ¿Y a tú por qué te crees que se ha hecho el más rico de puta nada más? Pues eso Controlando Oye, pues si quieres echamos un fueguecito aquí dentro de la nave ahora Y nos sentamos tranquilitos aquí hasta que llegue este hijo puta, ¿no? Pues sí Va a ser lo mejor Bueno, pues ahora lo hacen cuando descarguemos Está empezando a nevar Yo creo que viene una ventisca de esas, ¿eh? Pues mira, nos metemos aquí de tranqui Nos hacemos nuestro fueguecito Nos comemos algo aquí tranquilitos O que sea Podemos coger una botellita de bosque y nos la tragamos, ¿no? Sí Total, no se va a notar De absoluto Absoluto Mira, este tiene una tienda de campaña aquí montada Tú, pero si estoy cogiendo un cofre vacío, ¿para qué? Bueno, mira, los cofres los tenemos que dejar igualmente, que se joda Pero en serio, ¿por qué hemos cargado un cofre vacío, loco? Ni idea, se lo habrá caído parte del cargamiento Para que la den porco Con el cambio Que la vio Se busque la vida, tío Lo que no salen son los putos bidones estos, tío Forma de sacarlos de aquí, ¿qué cojones pasa? Ponte en el costado derecho a ver si se puede, tío Si no coge el contenido dentro de los bidones, tampoco se podrá Porque están cerrados, porque estamos en todo A ver, y por atrás Vale, por atrás Eh, viene un coche Atento Vale, me escondo, me escondo Vale, se ha bajado un tío Que yo haya visto Eh, apúntele ¡Quieto! Despiéndete, pero no hagas nada más Quieto ahí Guarda eso Eh, quieto, me cago en Dios Que te peguen un tiro aquí Que te dejo esto ¿Qué quieren? ¿Quieres usted? Soy Slash Ah, es el puto Slash Vale, vale ¿Nos has asustado? ¿Por qué me ha... Descargaron ya todo? Estamos en ello Pero no ha contratado usted a nadie de seguridad privada ni nada No, ¿para qué? Pues para que no le roben, ¿para qué va a ser? ¿Qué me va a robar? Traté de contactar a un hombre, pero nunca quedó conmigo Me dijo una ubicación, pero el maldito se fue de pared Me dejó de tiro Vale, tiene todos los cofres allí Al final de la nave Mira a ver si está todo bien Ha venido demasiado pronto, me cago un to' Sí, pues esto... Esto no lo podemos sacar de aquí No sé por qué Mira que le den por culo a los pitones Bueno Oye Oye Si se pone tonto Voy a mirar una cosa, ¿vale? Si se pone tonto Voy a ver si el coche está con todo Si se pone tonto no, nada A lo mejor le quedan con culo Vale A ver Venga Vamos, vamos No queda una en el camión, ¿seguro? Sí, seguro Seguro Seguro, seguro Seguro, seguro Seguro, seguro Aquí viene armado, andan ustedes Sí, unas buenas armas ¿No? ¿Nos cuentan? Están bien más A la derecha, ya está A la derecha A ver, está todo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué estas cajas no están llenas? ¿Cuál? Todas Casi todas Les quedan espacios vacíos ¿No será que me están robando? No, venían así Venían así ¿Tú de qué vas, tronco? No, que no te hemos robado, joder Ah, pero si parecen asaltantes Llegué aquí y me están levantando las armas Estamos defendiéndote un poco Cargamento, payaso No contratas de seguridad y tenemos que hacerlo nosotros No hagas una mierda Que no me toquen los huevos A ver, lo que habías pedido, ¿no? Slav, ahí ¿Lo que has pedido? Sí, está casi todo lo que he pedido ¿Qué falta? Cosas que pedir en otro cargamento Sí, cosas, pero qué cosas No, eso no lo hablo con ustedes ¿Qué les importa? Ya, váyanse Páganos ¿Qué páganos? ¿Qué quieren? Servicio de seguridad Una botella para cada uno Hombre, a nosotros nos gustaría Aparte de la botella Que no está mal Yo qué sé Algo, algún mineral Ya sea usted Una gema Un lingote De barnet, ¿sabe? De lito De... La tita Algo Tengo un momento A ver, un momento Primero entremos en las cajas Ayúdame Almacén Por ahí, por ahí Déjela Ahí Sí, no Aquí, aquí Solamente Yo lejos Y estas camillas Tampoco llena de sangre Venga, venga Siga A ver ¿Sabe usted cómo nos llamamos? Ni puta idea Tampoco me interesa No, no, no De aquí no nos vamos hoy Hasta que no te aprendas nuestros nombres ¿Verdad? Él 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 ¿Cómo? Ruzov 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 ¿Y tú? Ruzov Y yo soy Tarkov Tarkov Es muy sencillo Ruzov y Tarkov Así es Departidores desde hace diez años Diez años ya, señor SNAV Diez años Diez años Sí, 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 sí Venga, venga Voy a ir a buscar Si paga un momento Llevamos diez años Trabajando juntos Que ya es una década Es hora que nos pagues Por aquí Por la ventanilla ¿Quién está? Un momento Deja buscar el dinero A ver Lo tengo No te vayas a hacer No te vayas a hacer la de esconderte No te vayas a hacer los espaguetis Voy a meterme una rayita de leche en polvo Claro que sí No vendía mal que pusieses aquí algo de luz No se ve casi nada No se ve casi nada No estarás haciendo la de esconderte ¿No? No, estoy buscando Su maldita pata No te vayas a hacer Otra vez que Pues sí, además es vodka Un momento ¿Pero qué hacemos con esto? ¿Nos hacemos unos anillos o qué? ¿Y yo qué? Para los otros caras de mineros Oro, tío Oro, plata Ahí está Porque con eso no nos venden Ni un cacho carne O sea Vale, vale Entendido, entendido, ¿eh? Diez años, ¿eh? Vale, vale Diez años ya Va, vámonos Largo, largo Espera que me voy a levantar la botella Oye Súbanse a ese maldito camión Ruego Fállense Sí, sí, sí Fállense Bueno, pero le vamos a dejar el coche sin ruedas No, no, no Coge, coge tú el coche Yo cojo el camión No, allá vamos No, no, no ¿Está ahí parando o qué? No, ese tío está No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¡Vámonos, vámonos! ¡Corre! ¡Acelera! Con los zombies para él, mira, mira. ¡Ala, ala! Escúchate, escúchate, que... Bueno, no, sigue por aquí, sigue por aquí. Se va como 15 zombies detrás corriendo. He disparado a la rueda de atrás y de la derecha. Es lo que hay. ¡Qué guapo, tío! Lo he grabado. Ya no estamos en directo o qué? No, si no estamos en directo, lo he grabado. Porque he pensado que si lo hacemos en directo pueden hacer stream sniper y saber por dónde va el cargamento y todo eso, ¿sabes? Pues nada, guay, guay. Pero lo he grabado, lo he grabado. ¿Y a dónde va a bajar el camión este, loco? Pues no sé, a esconderlo por ahí y a borrarlo. ¿Eh? A esconderlo en algún sitio y borrarlo. Vale. Míralo, míralo volviendo con el coche. Voy por ahí por la costa y lo borramos. Y ya está. Y como te sale corriendo de trastulla con la escopeta. Hostia, como... ¿Sabes por qué bota tanto el camión, tío? ¿Por qué? Pues somos 30 personas en el server. Claro, es que yo he notado que me ha pegado lagazos gordos, ¿eh? Sí, sí, es que se ha petado, tío. Que de repente me ha movido el coche en un camión, de repente, y casi... Ah, espera, espera, que voy a parar el vídeo, que luego tengo que editar. Y no quiero.